Hola de nuevo, bienvenidos a Fórmula Adictos. En esta ocasión un nuevo video, una nueva temporada, la de 1952, que venía con grandes cambios en el reglamento debido a que la FIA tuvo que tomar varias medidas de considerable importancia, pues varios equipos que habían sido regulares en las dos primeras temporadas por problemas económicos decidieron ya no ir y el campeonato se estaba quedando prácticamente sin vehículos, por lo cual tuvieron que habilitar un reglamento o que la Fórmula 1 se iba a correr con reglamento de Fórmula 2. Esto permitió nuevas marcas interesarse en el campeonato, pero terminó dándole un dominio absoluto a una escudería en particular que descubriremos a lo largo del video. Sin nada más que agregarte de momento, vamos a ver qué pasó en la temporada de 1952. La temporada de 1952 se presentaba como una temporada completamente diferente a lo que ya se había visto en el pasado. Alfa Romeo, que era campeón y era quien había dominado placer las dos primeras temporadas, desistía de participar por problemas de presupuesto, siendo sus pilotos Nino Farina y Juan Manuel Fangio contratados por Ferrari y por BRM respectivamente. El equipo Talbot también abandonaba la Fórmula 1 y su programa de desarrollo. Debido a esto, la FIA, que ya se encontraba en un proceso de hacer modificaciones en el reglamento para 1954, decidió modificar de manera interina las reglas para las temporadas de 1952 y de 1953, habilitando así la participación de vehículos de Fórmula 2 y diciéndole a las demás escuderías que el campeonato se iba a correr bajo dichas regulaciones. Esto se hizo con el fin de poder atraer constructores que ya competían en dicha categoría, como el caso de Cooper, Cunaut, Frazer Nash, HWM y algunas otras, que permitirían que la temporada de 1952 tuviera un mayor número de participantes, además de darle el suficiente tiempo a los demás equipos para desarrollar material competitivo y que ya estuviera adaptado el nuevo reglamento que iba a salir publicado para la temporada de 1954. Fue así como en vehículos de Fórmula 2, pilotos que luego harían participaciones brillantes en el futuro, hicieron su debut, como el caso de Mike Hawthorne y Peter Collins. El calendario iba a costar de ocho carreras, Gran Premio de Suiza, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda e Italia, los cuales se disputarían en un periodo de apenas tres meses y veinte días, haciendo de 1952 la temporada desarrollada en el tiempo más corto de la que se tienen registros hasta ahora. El primer Gran Premio se dio a disputar el 18 de mayo de 1952 en Brent Gardner, Suiza. La temporada comenzó con otra notable ausencia, la de Alberto Ascari, quien se encontraba camino a Estados Unidos para participar por primera vez en las 500 millas de Indianápolis, quedando Nino Farina y Piero Tarufi como los favoritos para ganar la carrera a mando de los vehículos del equipo Ferrari oficial. Fangio iba a participar en la carrera con BRM, pero el equipo decidió también retirarse del campeonato, debido a que todavía no conseguían dar con la fórmula para diseñar un monoplaza que fuera competitivo, dejando así al chueco de balcarce y campeón defensor sin ningún volante de manera provisional. El fin de semana comenzó con Nino Farina marcando la pole y liderando las primeras 16 vueltas de carrera, hasta que una falla en el magneto de su vehículo lo obligó a retirarse. Piero Tarufi así tomó el liderato por las 46 vueltas restantes y se llevó la victoria, la única que consiguió en su carrera, marcando además la vuelta rápida y siendo seguido en el segundo lugar por Rudolf Fischer en un Ferrari privado y el francés Janbera, quien se encontraba en su carrera de debut y logró subir al podio a los mandos de un vehículo del equipo Gordini. Piero Tarufi así se convertía en el primer líder de campeonato con 9 puntos, seguido por Rudolf Fischer con 6, Janbera con 4 puntos y Wharton con 3 puntos. La segunda carrera fueron las 500 millas de Indianápolis que se disputaron el 30 de mayo de 1952. Como de costumbre se disputaba bajo sus propias reglas, las cuales eran diferentes de la Fórmula 1, pero esta vez se unió Alberto Ascari con un Ferrari llamado el Ferrari 375 Indy, el cual habían adaptado al reglamento Indy para poder participar en dicha carrera. Esta fue la única vez que un equipo europeo y un piloto europeo lograron calificar a las 500 millas de Indianápolis en los años que esta prueba fue parte del calendario de la Fórmula 1. Ascari no le fue del todo bien en la clasificación, calificándose en el puesto 19 de 33 competidores, mientras un veterano de las 500 millas llamado Fred Agabashian marcaba la pole position. En la carrera Ascari logró remontar hasta el octavo puesto, pero en la vuelta 40 se retira con problemas mecánicos. Por su parte fue Bill Bukovic quien lideró la mayor parte de la carrera, pero faltando 9 vueltas tuvo un accidente por un problema con la dirección y le dejó la victoria en bandeja de plata al joven Troy Rudman, quien con 22 años y 80 días se convertía en el ganador más joven de las 500 millas de Indianápolis y de la Fórmula 1, un récord que estuvo vigente por muchos años. Unos pocos días después de la carrera en Indianápolis sucedió algo que marcó el resto del campeonato. Juan Manuel Fangio, que se encontraba sin volante, había firmado con Maserati para poder disputar el resto del campeonato y mientras esperaban el reinicio del campeonato se encontraba disputando algunas pruebas de Fórmula 2. Fue así como en una de estas carreras en Monza sufrió un grave accidente que le causó una rotura de cuello bastante grave y le llevó a perderse el resto del campeonato ya que tuvo que pasar por una larga recuperación. Esto lo dejó impedido de poder defender su título mundial y dejaría las puertas abiertas para que Alberto Ascari pudiera hacer un gran campeonato como lo veremos a continuación. La tercera carrera se disputó en Spa el 22 de junio de 1952. En esta carrera Ascari regresaba a Europa para afrontar el resto del campeonato y lo hizo de gran manera, marcando la pole position. Sin embargo fue Jan Berat quien tomaría el liderato en la vuelta 1, pero su alegría duraría poco ya que en esa misma vuelta derrapó, colisionó con el vehículo de Piero Tarufi y abandonó la carrera. Ascari tomó el liderato y lo mantuvo hasta el final, ganando la carrera y marcando la vuelta rápida, seguido por Nino Farina y Raymond Manson. En el cuarto lugar llegó Mike Houghton, quien se encontraba debutando en esta carrera a los mandos de un Cooper de Fórmula 2. Ascari conseguía así empatar la punta del campeonato con Piero Tarufi a 9 puntos, seguido por Troy Rootman con 8 y Rudolf Fischer con 6 puntos. La cuarta carrera se disputaba en Francia en este año en el circuito de Rouen, el 6 de julio de 1952. En esta carrera se pudo ver una nueva exhibición de pilotaje de Alberto Ascari, quien marcó la pole y lideró de punta a punta las 76 vueltas de carrera, llevándose la victoria, seguido por sus compañeros de equipo Nino Farina y Piero Tarufi y Raymond Manson en el cuarto lugar. Ascari tomaba así el liderato del campeonato con 18 puntos, seguido por Tarufi con 13, Farina con 12 y Rudolfman con 8. La quinta carrera en Inglaterra se disputó en Silverstone el 19 de julio de 1952. Esta fue otra imponente victoria de Alberto Ascari, quien marcó la pole y lideró las 85 vueltas de carrera sin ningún tipo de oposición, sacándole una vuelta a su compañero de equipo Piero Tarufi, quien fue segundo. En el tercer lugar y dando una gran exhibición de pilotaje en su gran premio local, llegó Mike Hawthorne con su Cooper, piloto que empezaba a dejar excelentes impresiones en el ambiente de la Fórmula 1 debido a su gran talento. Ascari se desprendía en el liderato del campeonato, marcando 27 puntos, seguido por Tarufi con 19, Farina con 12 y Rudolfman con 8. En Nürburgring, el 3 de agosto de 1952, se disputaría la sexta carrera del año, en la cual Alberto Ascari logró la pole, comandando así una nutrida grilla de partida de 34 vehículos, la cual consistía en su gran mayoría de pilotos alemanes de Fórmula 2 que conducían monoplazas de fabricación local, de marcas como BMW, que seguía utilizando el BMW 328 de la década de 1930, obviamente preparado por pilotos particulares para mantenerlo a día, y algunas otras más, algunas con diseños muy curiosos como el auto de Ertz o el Veritas de Theo Helfrich y de Tony Ullman. Una curiosidad muy interesante en esta carrera fue que los comisarios le asignaron a todos los vehículos un dorsal superior al 100, siendo la primera y única vez que esto sucedía. Ascari ganó nuevamente la carrera de punta a punta, coronándose como campeón mundial alcanzando el número máximo de puntos posibles en el campeonato, siendo seguido por Nino Farina, Rudolf Fischer y Piero Taruffi, consiguiendo un 1-2-3-4 para Ferrari en una carrera donde solo 7 de los 34 participantes iniciales llegaron a ver la bandera cuadros. También se produjo, como hecho curioso, la primera descalificación en la Fórmula 1, siendo el perjudicado del piloto Felice Bonetti. Felice había tenido una gran arrancada a los mandos de su Maserati colocándose quinto, pero a mitad de la primera vuelta sufrió un pinchazo y se salió de la pista. Fue auxiliado por los comisarios de pista y pudo volver a los pits con la intención de cambiar el neumático, pero al llegar se encontró con que sería descalificado por haber recibido ayuda externa. Terminada la carrera, al campeón del mundo lo seguían en la clasificación Piero Taruffi con 22 puntos, Farina con 18 puntos y Fischer con 10. La penúltima carrera se disputó en Holanda, en Sandburg, el 17 de agosto de 1952. El resultado fue el mismo de las carreras anteriores, con Alberto Ascari liderando toda la carrera luego de haber salido desde la pole position, seguido por sus compañeros de equipo Nino Farina y Luigi Villoresi y en el cuarto lugar Mike Hawthorne nuevamente. La consistencia y el talento que mostró Mike Hawthorne hicieron que Enzo Ferrari le ofreciera uno de sus vehículos oficiales para la temporada de 1953. Nino Farina con su segundo lugar conseguía ponerse segundo en el campeonato con 24 puntos, seguido por Taruffi con 22 y Fischer y Hawthorne empatados con 10 puntos. En la última carrera en Italia, disputada el 7 de septiembre de 1952, Alberto Ascari tuvo un poco más de amenaza que en las anteriores, ya que el equipo Maserati, que había debutado en Francia sin mucho éxito, esperó hasta el Gran Premio Italia para inscribir dos autos oficiales que tenían ya un poco más de tiempo de desarrollo, los cuales se le asignaron a Felice Bonetto y a José Froylan González. Alberto Ascari marcó la pole position, pero fue Froylan González quien tomó en primer momento el liderato de la carrera por 36 vueltas. A pesar de ello, Ascari logró imponerse en la pista y tomó el liderato en la vuelta 37, manteniéndolo hasta el final y llevándose su sexto triunfo consecutivo, consiguiendo así un cierre soñado para su título mundial, ganando el Gran Premio de casa. Froylan González fue segundo, Villoresi tercero y Farina cuarto. A pesar del gran dominio de Ferrari, la carrera que hizo Froylan González y el equipo Maserati dejaban entrever que podían ser una amenaza para la temporada siguiente. Las posiciones finales del campeonato fueron Alberto Ascari con 36 puntos, Farina con 24 puntos, Tarufi con 22, Fischer con 10 y Haunter con 10. Bueno y hasta aquí el resumen de la temporada de 1952 de Fórmula 1. Espero que te hayas divertido un montón viéndolo y que hayas aprendido nuevas cosas de este maravilloso mundo de la Fórmula 1. Si te gustó el vídeo, porfa, házmelo saber. Tienes la caja de comentarios, puedes dejarme tu like, puedes suscribirte al canal y además te voy a dejar en el pie del vídeo mis otros links de redes sociales por si gustas unirte a la comunidad de Fórmula Adictos. Te espero en el próximo vídeo donde vamos a tratar, o mejor dicho, donde vamos a estrenar una nueva sección llamada Radiografía. Ahí nos veremos. Muchísimas gracias.